Hola que tal, mi nombre es Fran Arbeiz Zanabria, en este tercer capítulo del curso de Lime Survi, vamos a crear nuestra primera encuesta. Para proceder en la creación de nuestra encuesta, vamos a dar clic en el botón o caja crear encuesta, lo podemos hacer por este lado o en el submenú encuestas. Cuando estemos creando nuestra encuesta, vamos a ver tres submenús, podemos crear, importar una encuesta proveniente desde otro Lime Survi, o copiar información desde otra encuesta, y generar un ID, un nuevo título, y ciertas características provenientes desde la otra encuesta, que previamente tenía que estar creada. Nosotros, convencionalmente, creamos unas encuestas tipo plantilla, para después solamente copiarla directamente desde ella. Entonces, primero vamos a crear una encuesta. El título de la encuesta va a ser plantilla. La descripción de la encuesta, no vamos a colocar ningún tipo de descripción, aunque una descripción puede ser en videos, imágenes, o cualquier código HTML que permita Lime Survi. Como vemos, es un editor completamente funcional y nada envidiable a otras herramientas. Tenemos un mensaje de bienvenida. Este mensaje es desplegado o mostrado cuando una persona ingresa a realizar la encuesta. Y por último, tenemos un mensaje de despedida, el cual es mostrado cuando la persona o encuestado termina de realizar la encuesta. Cada uno de esos mensajes, o textbots que vemos acá, son configurados según la necesidad de cada una de las encuestas. No siempre se deben de configurar. Normalmente, el mensaje de despedida siempre lo configuramos. En la parte derecha, vamos a evidenciar otras opciones. La URL de salida hace referencia a cuál es la URL que vamos a reenviar al encuestado después de guardar y enviar su respectiva encuesta. El texto descriptivo de esa URL, recomendamos que el texto sea guardar y salir. El formato de fecha de la encuesta, la marca inicial de la encuesta, quién va a ser el administrador de esa encuesta, no necesariamente tiene que ser el mismo de la plataforma. Podemos enviar un fax. El formato en el cual se va a mostrar la encuesta, puede ser un formato único o todo en uno, como es a todas las preguntas en una sola ventana, lo cual es no recomendable para encuestas que sean o que posean fallas de internet. sección por sección o grupo por grupo. Nosotros, como podemos crear grupos de encuestas, podemos también mostrar por grupo de preguntas a esa persona o al encuestado. Y el más importante, cuando se realizan evaluaciones, es realizar pregunta por pregunta. En este momento, vamos a dejar la sección por sección. La plantilla que vamos a utilizar por defecto. En este momento, la Insurvy tiene forma predeterminada tres plantillas, que forman la base para nosotros crear las plantillas que requiramos o necesiten el proyecto a ejecutar. Vamos a dejar el Ubuntu Orange. La siguiente es la presentación y navegación. Mostramos la pantalla y bienvenida, como les indicaba, es o no es necesario, correspondiente al proyecto que estemos ejecutando en este momento, o la encuesta que estemos creando. En este momento, vamos a decirle que no, o desactivado. El retraso de navegación, ¿cuánto se va a demorar pasar de pregunta a pregunta? ¿Permitimos o no permitimos devolvernos a las preguntas anteriores? Si es encuesta a un ciudadano o una persona en la calle, debemos de permitir devolvernos. Pero si son evaluaciones, no es necesario que nos devolvamos. Mostrar índice de las encuestas y permitir saltarlas, no lo habilitamos normalmente, ¿por qué? Porque las personas pueden seleccionar a qué pregunta irse indirectamente. Entonces deshabilitamos y hacemos que sigan el flujo correcto de las preguntas. Mostrar teclado en pantalla es importante cuando tenemos personas con discapacidad que no puedan utilizar el teclado B o el mouse. Mostrar barra de progreso muestra en la parte superior el porcentaje que va la persona para llenar completamente la encuesta. Normalmente nosotros siempre lo dejamos desactivado. Los participantes pueden imprimir las respuestas. Permite que los participantes o encuestados impriman sus respuestas. Normalmente también lo dejamos desactivado. Lo mismo que estadísticas públicas, mostrar gráficas en estadísticas públicas. Tampoco las dejamos públicas. Y por último tenemos la cargar URL automáticamente cuando finalice la encuesta. Esta opción, al activarla, va a enviar a la persona directamente a esta página sin mostrar la opción de guardar y salir. Un ejemplo sería eso. Dependiendo de nuestras necesidades. En este momento vamos a dejarlo activado. Mostrar hay N preguntas en esta encuesta. Lo desactivamos para que la persona no sepa cuántas preguntas tiene la encuesta. Mostrar el nombre de la sección y la descripción. Dejamos mostrar ambos. Mostrar el número y el código de la pregunta. Lo ocultamos porque a la persona no le interesa eso. Control de publicación y acceso. Mostrar al público de esta encuesta. Lo dejamos desactivado. Ya que si una persona accede a nuestra plataforma de la InsurbiBasa, van a ver todas las encuestas que tengamos creadas. O va a ver esta encuesta en particular. La dejamos desactivada porque vamos a enviar el link o vamos a insertar el link en una página externa o vamos a enviarlo por correo electrónico a unos suscriptores. Fecha de inicio y fecha de inspiración de la encuesta. Podemos definir tiempos para que la encuesta se finalice automáticamente. Estalvecer una cookie para evitar participantes repetidas. Esto permite que un navegador establezca una cookie después de haber finalizado una encuesta. Evitando que nuevamente la persona ingrese a la encuesta. Para ello, siempre lo dejamos desactivado. Es importante definir que este navegador que se va a abrir no va a volver a poder responder la encuesta como tal. Es importante establecer esas cookies cuando hacemos evaluaciones. En este momento no la vamos a activar. Utilizar un verificador de robots para evitar spam. Es importante activarlo cuando tenemos encuestas públicas. Permitimos un registro para que la persona pueda continuar la encuesta en un futuro. No la vamos a permitir. Y lo mismo para salvar y recargar. Administración de la notificación y de los datos. Enviar notificaciones al administrador de la encuesta. Cuando una encuesta sea terminada. Ahí definimos el correo electrónico. Enviar una notificación detallada. Es el mismo anterior punto, pero con más detalles. Importante establecer el sello de tiempo para saber qué o a qué horas se estableció o se respondió la encuesta. Guardar la dirección IP desde donde la persona respondió la encuesta. Eso es un tema delicado en donde la persona debe aceptar que se le guarde la dirección IP. Si no lo acepta, no podría responder la encuesta. Entonces, es algo que debemos de tener en cuenta según la ubicación o país. Y la finalidad de la encuesta. Guardar la URL de origen. Lo activamos para saber en dónde o desde dónde provino la persona para responder la encuesta. Y tener un control de esto. Guardar mediciones de tiempo. Es importante guardar las mediciones de tiempo cuando se están realizando evaluaciones. De resto, no es necesario. Lo mismo, el modo evaluación. Los participantes pueden guardar y continuar más tarde. Desactivamos esa opción ya que no van a poder guardar y después de tres horas volver a continuar la encuesta. Por último, tenemos las respuestas anonimizadas. No vamos a habilitarlo. Activamos la persistencia de las respuestas para la misma contraseña. Tampoco lo dejamos. Además de eso, como evidenciamos, si nosotros nos establecemos encima de la opción, nos da un mensaje de ayuda correspondiente. Permitir múltiples respuestas o actualizar la existente para la misma contraseña. Esto que vemos acá, toda esta configuración que vemos acá, es correspondiente a encuestados que estén en una base de datos previamente subida a LimeSurbing. Lo mismo que la contraseña, ya que una persona con una contraseña podría ingresar a la encuesta. Nosotros definimos esos campos. Después de que hemos configurado nuestra encuesta, procederemos a agregar el grupo de preguntas y las preguntas correspondientes a ese grupo. No es más, cualquier duda, pregunta o inquietud que tengan sobre este video, recuerden que pueden hacer los comentarios en nuestro canal. Asimismo, recuerden que la forma que nos ayudan a seguir realizando estos videos es compartiendo el video, dándole me gusta y siguiéndonos en las redes sociales. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.